Hola que tal, mi nombre es Viveque Escobar y hoy voy a hablar un poquito de Puka mi cachorra ella tiene un año y cinco meses en una Puk ella como ven es preciosa, la Puk más bonita que hay bueno, ella como es origen asiático por eso decidimos ponerle el nombre de Puka ella es muy dócil, cariñosa, la alimentación siempre desde que estaba cachorra le hemos dado el Zayet Diet recomiendo el Zayet Diet para todas las personas que en realidad quieren a sus perros que quieren que tenga, que se vea bien, que sea saludable, que esté fuerte, que tenga un pelaje bonito porque a ella le brilla bastante su pelaje y pues la mantiene bastante saludable en el año y cinco meses que tiene de comer la comida jamás ha tenido problemas estomacales nada, ni larrea, ni vómitos, ni nada, o sea, súper bien con esto incluso a las dos le damos la misma marca de la comida, la Zayet Diet y a las dos les gusta mucho, a pesar de que ese es el alimento que siempre le damos a ellas no se aburren, siempre se lo comen y así no, bueno, pues que aparte de tener hambre se lo comen porque les gusta siempre se le damos a ellas